La realidad es que este anticipo extraordinario es para empresas que tengan quebrantos impositivos y que hayan generado en el último año utilidades, pero esas utilidades han sido compensadas con el quebranto impositivo. Para que la audiencia entienda, quebrantos impositivos es cuando una empresa en algún periodo fiscal no les fue bien y tienen quebrantos, ese quebranto se puede trasladar hasta por cinco años posteriores. Bueno, esta es una nueva medida donde establecen un anticipo extraordinario y ese anticipo extraordinario está violando la Constitución Nacional por dos motivos. En primer lugar, porque la ley permite computar quebrantos y una resolución general de la AFIP determina que esos quebrantos no son computables para el cálculo del anticipo extraordinario. Y por el otro lugar, aquellas empresas que tienen saldos a favor, ¿qué significa saldos a favor? Que han ingresado impuestos de más, son acreedores del fisco, el fisco le debe dinero. Bueno, para los efectos del pago de ese anticipo extraordinario no se puede compensar con saldo a favor. Con lo cual, acá hay dos violaciones constitucionales muy claras y desde este punto de vista me parece que muchas empresas van a litigar contra este anticipo extraordinario que además ya hubo anticipo extraordinario hace un par de meses más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!